Dracarys Dracarys Whispers her name In the east ¿Quieres tu propio servidor para jugar con tus amigos? O tu comunidad No te quedes con las ganas Y disfruta con los servidores que Nitrado tiene para ofrecerte Disfruta juegos como Ark, Citadel, GTA, Minecraft y muchos más Así como servidores como para TeamSkid entre otros Encuentra el link para tu propio servidor aquí abajo en la descripción Y ahora vamos con el vídeo Bienvenido gente, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Y hoy hablaremos sobre Ark 2 Hablaremos de Ark 2 porque la Wikipedia dice cositas Dice algo que aún no comprendo cómo pueden poner esta fecha La verdad no sé si saldrá en verdad este año o saldrá el que viene Pero que insiste en que la Wikipedia aún pone que va a salir para 2022 Os pondré ahora la imagen de la Wikipedia lo que dice de Ark 2 ¿Vale? Vamos a poner la imagen Y aquí está lo que dice la Wikipedia, ¿no? De Ark 2 ¿Vale? Se pone Ark 2 pero está toda versión en español Pero es Ark 2 ¿Vale? Dice lo siguiente Ark 2 Protalizada por Bin Diesel como Santiago de Acosta Se lanzará para las plataformas de próxima generación Que decir para Xbox, Playstation 5 y PC ¿Vale? Próxima generación Consolas Ha dicho consolas No solamente una ¿Vale? Porque mucha gente está diciendo No, es que Ark 2 solamente va a salir para Xbox Series y ya está Para Playstation 5 No, porque no puede tirar el juego ¿Cómo no va a tirar el juego a la Playstation 5? Si es igual que una Xbox o incluso mejor Así que que no digan esa cosa Porque Playstation 5 puede tirar muy fácil Ark 2 Sigamos Ark 2 empuja a los jugadores a un mundo nuevo y brutal de supervivencia primitiva Contra la bestia y el hombre Afrentando las amenazas siempre presentes de hiper dinosaurios inteligentes realistas Fauna alienígena agresiva y los ambientes exóticos de un planeta sobrenatural Los supervivientes continuarán la dramática historia de la evolución de la humanidad de Ark Que abarca eones en esta experiencia de supervivencia de sandbox de próxima generación Bien Según dicen Va a salir este año Yo quiero pensar Que espero que no Porque Ya sabemos Que si lo sacan ahora Va a haber muchos Pero muchos Errores Bugs Y demás Tienen que acabarlo bien Porque todavía Es que el juego no está ni acabado Por eso todavía no hay ni trailers No hay nada Vale Solamente tuvimos El que pusieron en 2020 Vale Que pusieron ese trailer Y bueno Ese se grabó Y ya Vale Se grabó una parte chica 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 Con el Unreal Engine 4 Todavía Porque en Unreal Engine 5 Ahí no estaban ni apenas Ahí iniciando Lo que se ve en el trailer Que tenéis en pantalla Es en Unreal Engine 4 100% Porque en Unreal Engine 5 Sería mucho Pero mucho Mejor Pero bueno Veremos a ver Que pasa Cuando salga Fjordur Para allí Para Junio Que es ya El mes que viene Ya Porque ya No contamos Todavía que queda en abril Ya queda un mes Vale Para que salga Fjordur Y cuando saquen Fjordur Quizás Quizás Saquen Ahí Un trailer Trailer de Ar 2 Anunciando la fecha Puede que lo saquen Este mes de mayo O puede en junio Yo no sé Lo que está planeando Wildcard Vale No No sé lo que están planeando Pero Yo digo que Que pueden sacar un trailer Entre mayo y junio Si no sé Para esta fecha Para julio Es que deben de decir Algo Ya dijeron Que pronto Iba a haber Un trailer O noticias De Ar 2 Así que pronto Veremos Ese trailer Ese trailer Tan esperado De Ar 2 Ya con el Unreal Engine 5 De verdad Vale Porque ahora ya Está mal desarrollado En Unreal Engine 5 Ya están En los juegos Y demás Y si Ya pueden hacer Ese trailer Con el Unreal Engine 5 Vale Que lo están trabajando Fijo A tope Y demás Veremos a ver Si Sacan un trailer En junio La verdad Y bueno En el próximo video Hablaré De Otra cosa Que Que me hizo Mucha gracia En un video De Ricker La verdad Me hizo Mucha gracia Los comentarios Que he visto En el foro Vale Porque fui al foro Después de ese video Y me hizo Mucha Mucha gracia Cosas Que he visto Vale Cosas que he visto Espectaculares Así que En el próximo video Hablaré Sobre esas cosas Y bien Gente ¿Creéis Que ARDOS Saldrá para este año? ¿O saldrá para el que viene? Yo la verdad Para mi Prefiero que salga Para el año que viene Y así Pues Lo que viene siendo ARDOS Se va a desarrollar bien Va a salir Menos bugs Y demás Vale Que no quiero decir Que vaya a salir Con cero bugs Todos los juegos Tienen bugs Tienen sus bugs Todos los juegos Va a tener bugs ARDOS Por supuesto Porque todos los juegos Tienen Tienen bugs Todos los juegos Pero Que salga Lo mejor posible Porque Ya sabéis Si sale ARDOS mal ARDOS Se va al garete Vale La gente No lo jugará Se quedará En el 1 Para siempre Y de ahí No se van a mover Así que Prefiero que salga Bien el ARDOS Que salga guay Y demás Así que gente Dejadme en los comentarios Que pensáis Cuando saldrá Vale Así que os dejo Este vídeo por aquí Si os ha gustado Dejadme un me gusta Favoritos Suscríbete a la gente Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chau 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 Chau